Hola, soy Oscar Rubio y voy a explicar cómo hacer un certificado de eficiencia energética con el programa C3X. Lo primero que será es abrir el programa. Y vemos que hay tres pestañas, residencial, pequeño terciario y gran terciario. Daremos a gran terciario porque nuestro certificado es de un centro comercial. Vemos que está vacío y nuestro centro comercial ya lo hemos rellenado, así que lo abriremos directamente. Y tenemos ya los datos metidos. Vemos aquí todas las pestañas que tenemos, pero nos vamos a centrar ahora mismo en datos administrativos. Lo primero, el centro comercial se trata de un decadlon que está situado en Usera. Aquí, ¿vale? Vemos que la dirección corresponde a lo que hemos añadido. El código postal, ¿vale? Y, bueno, vemos que la referencia catastral la buscamos en internet, abriendo portal dirección, ¿vale? La sede electrónica del catastro. Y, bueno, lo tenemos ya aquí guardado anteriormente y nos saldría esto. El número, la localización, qué clase es, el año de construcción, que eso ya será muy importante para lo siguiente, y la superficie construida, ¿vale? Luego, los datos del cliente, que van a ser los señores del decadlon, que nos han contratado para hacer este certificado. Y los datos del técnico del certificador, que va a ser mi compañera Soraya y yo. Hola, buenas, me presento. Soy Soraya, la otra compañera de Óscar, y somos los dos los que presentaremos este video tutorial sobre certificación energética. Una vez haber explicado a Óscar los datos administrativos, seguidamente explicaremos los datos generales. Tendremos datos generales y definición del edificio. En los datos generales tendremos, pondremos el año de construcción, que en este caso es en el 2001, por lo tanto, la normativa vigente será esta. Que, como vemos, según el año, pues la normativa será según el año. Luego, tipo de edificio, edificio completo, perfil de uso. Aquí tenemos la intensidad de las horas. Esto es donde lo hallamos, de la página web, y donde vemos que el horario del decadlon será de 9 a 10, por lo tanto, será intensidad media de 16 horas. La provincia de Madrid, localidad de Madrid, y por lo tanto, zona climática de 3. Ahora bien, en la definición del edificio, tendremos la superficie, hallada en el registro catastral, que ahí viene en los metros cuadrados. Luego, la altura libre de planta, en este caso son 6 metros, hallado por nosotros. Número de plantas habitables, en este caso el decadlon, nada más que tenía una planta en el centro comercial. Y luego, ventilación y modelo 0,8, y el consumo diario de hacerse sería, en este caso, 60 litros al día. Esto hallado en la normativa. Y luego, la masa de particiones, media. Aquí pondríamos la imagen del edificio, sacada en el maps, y el plano de situación, también sacado en el maps. Donde veremos lo que es la partición. Hola amigos, soy yo de nuevo, Oscar Rubio. Ahora os voy a explicar cómo hacer la movilidad térmica con el programa C3X. Lo primero que será, ubicar las fachadas de nuestro centro comercial. Las tenemos aquí en el Google Maps, las podemos ver aquí. Y ya directamente las hemos acotado en AutoCAD, para que sea más sencillo, las tenemos aquí abiertas. Podemos ver que tiene dos fachadas al norte, tiene la más larga, que es 61 metros, y la más corta, que es 9 metros. Tenemos la fachada principal, que es donde entran los clientes por esta puerta, que es 71 metros. La fachada sur, consta de dos fachadas también, orienta una y otra, y la oeste tendrá tres. Una más larga, igual que esta, y esta es la más grande, ¿vale? Ya lo tenemos medido, y la altura de calor aproximadamente son 6 metros, ¿vale? Así que nos vamos al programa, y en fachada norte lo nombramos, y en muro ponemos la longitud, que es 61, que lo podemos ver aquí. 61, y 6 de altura lo multiplicamos, y nos da este valor, este resultado. Y bueno, como no sabemos ningún dato de las propiedades térmicas de ninguna fachada, ni a la cubierta al aire, hemos puesto por defecto, ¿vale? Lo continuamos todo igual, la longitud por la altura, con la oeste, que son tres fachadas, oeste, oeste 1, las hemos nombrado así, oeste 2. Fachada sur, fachada sur 1, y fachada este, tiene una puerta principal, ¿vale? Con sus pilares también. Y la cubierta que está en el aire, ¿vale? La cubierta, la longitud total, con la anchura, nos da esta superficie, ¿vale? Así que el siguiente paso será aplicar las instalaciones. Lo que vemos aquí, en la cubierta, es fachada al exterior, y vemos los lucenarios que tiene. ¿Vale? Podemos ver que la alineación también tenía artificial, pero tiene también natural. Vemos todo lo que tiene, y tiene los zapatos VRV, ¿vale? Los podemos ver aquí, que consta de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues el siguiente paso lo contará mi compañera Soraya, que serán instalaciones. Hola chicos, aquí estoy con vosotros otra vez, para explicaros la siguiente pestaña. Instalaciones. Como vemos aquí, en el pequeño esquemita que nos hace el programa, edificio objeto, hemos sacado dos tipos de instalaciones. Que conlleva el edificio, calificación, refrigeración y ACS, e iluminación. Vamos a meternos más detenidamente a la primera instalación. Equipo mixto de calificación, refrigeración y ACS. Según tenga vuestro edificio, aquí tenéis todas las distintas opciones. Aquí asignaremos un nombre, el que queráis, tipo de generador, tipo de combustible. Aquí las superficies, según la superficie, pues ACS, calificación y refrigeración. Y luego aquí pondremos el rendimiento de la máquina. Seguidamente, iluminación. Nosotros, cuando fuimos a visitar la instalación, hicimos un pequeño estudio. En el que hallamos esta potencia instalada y esta iluminancia media horizontal. Ahora bien, una vez terminado estas cuatro pestañas, nos vamos al pequeño cuadrito que pone califica el proyecto. La tenemos aquí abierta ya, calificación energética. Vale, nos sale lo siguiente. En primer lugar, la aleta de calificación energética, que la tenemos aquí. Acompañado de un indicador que mide los kilos de CO2 por metro cuadrado. Además, aparecen unos indicadores a la derecha que demanda de calefacción y demanda de refrigeración. Y finalmente, las emisiones en kilos. El valor de la demanda energética de calefacción y refrigeración dependerá de la zona climática y de la orientación solar del edificio. Y luego, el valor de las emisiones dependerá del consumo energético. Hola de nuevo, amigos. Soy Oscar Rubio. Ya después de que mi compañera os haya explicado la calificación energética que nos ha dado el centro comercial de Calón de Usera, voy a explicar las medidas de mejora. Tenemos aquí tres conjuntos. El primero va a ser el conjunto medida 1, conjunto medidas 2 y el conjunto total de las dos. El primero va a ser de las envolventes térmicas. Lo principal va a ser de las fachadas, la cubierta y el suelo. Lo primero, podemos ver aquí que el leamiento térmico encamará por el interior. Vamos a modificar. Y le daremos a partición interior y horizontal en contacto con espacio no habitable en superior. Y el programa de AC3X nos facilitará el dato. Y este será el más óptimo que nos ha recomendado. Lo mismo con adicción de aislamiento térmico en fachada. Lo interior, nuevo valor de alimentación térmica, AC327, que está en el límite de CTE. Luego, adicción de aislamiento térmica en cubierta al exterior, como no hemos explicado antes. Lo mismo, le damos a cubierta y el programa AC3X nos facilitará los datos. Y pondrá la más óptima. Y la última en el suelo. Modificar medida, le damos y marcamos aquí suelo. Y la misma, la alimentación térmica, una 0.57. ¿Vale? El siguiente conjunto de medidas 2 va a ser las instalaciones. ¿Vale? Le damos aquí y vemos que hemos cambiado el equipo ACS, calefacción y refrigeración e iluminación. El equipo ACS, teníamos puestos estaciones con efecto Joule, que es muy deficiente. ¿Vale? Y la cambiamos por una cadera biomasa. Le damos aquí, le damos a modificar y vemos, la cambiamos bomba de calor y queremos para biomasa densificada, Pellet. ¿Vale? Tenemos aquí el modelo que queremos usar, que es la marca Calorina Pellet, que es muy buena. Y vemos que la potencia térmica nominal que queremos usar es este modelo, el K2204E. Tiene una potencia térmica nominal de 46. ¿Vale? Pues vamos aquí y lo rellenamos todo, ponemos la superficie que queremos calentar, el porcentaje y le damos a aceptar. Calefacción y refrigeración, cambiaremos los sistemas VRV, ya que eran muy antiguos, le damos a modificar. ¿Vale? Y la bomba de calor para electricidad, ¿vale? Según estimado el CTE y la calefacción y refrigeración, los rendimientos. Lo tenemos aquí marcado, vamos al catálogo y lo cambiaremos por VRV de una recuperación individual con recuperación de calor. ¿Vale? Metemos los datos y le damos a aceptar. Y por último, la iluminación. Teníamos fluorescentes, ¿vale? Y ahora lo cambiaremos por LED. Ponemos la superficie que queremos que alumbre, que va a ser bastante, va a ser el comercial y las oficinas. Además, la potencia instalada, que va a ser esta, y la iluminación media horizontal, ¿vale? Con los LUX. Le damos a aceptar y le damos a conjunto total de medidas. Se sumarán los dos y vemos que aumenta la letra, ¿vale? Así que podemos ver que ha mejorado las medidas de mejora con anteriormente, con el caso que mi compañera Soya ha explicado. Ha subido bastante las emisiones, las demandas y eso significa que estamos haciendo un buen trabajo para la eficiencia energética del edificio, ¿vale? Con todos ustedes, le dejo con mi compañera Soya. Hola chicos, hablaremos ahora. Una de las cosas muy buenas que tiene este programa es que tiene la capacidad de hacer un estudio, un análisis económico. Como vemos, aquí tenemos factura electricidad. Aquí es el nombre que nosotros le hemos asignado. Le podéis poner el nombre que os dé la gana. Y, bueno, el análisis económico será facturas, datos económicos, coste de las medidas y el resultado. En este caso empezaremos por facturas. Como hemos dicho antes, hemos puesto factura electricidad, el combustible, el que conlleve vuestra instalación, el consumo anual y luego. Aquí tenemos las demandas satisfechas con todo tipo de instalaciones, ¿no? En este caso, como tenemos ACS, calefacción, refrigeración e iluminación, estas cuatro instalaciones, el 100% de la distribución la dividiremos según las instalaciones. Seguidamente, los datos económicos. Aquí pondremos el precio de cada combustible. Y luego, los datos económicos, el incremento anual del precio de la energía. Ya, en este caso, llevamos 6% y el tipo de interés o coste de oportunidad será un 3. El coste de las demandas, aquí nos hace una pequeña tabla con todas las medidas de mejora. Como vemos, y aquí tenemos el conjunto. O sea, lo especifica genial porque aquí tenemos conjunto de medidas 1, conjunto de las medidas totales y el conjunto de medidas 2. Luego, también, el tipo de medida, la vida útil, que eso lo vais metiendo poco a poco en cada término, el coste de la medida. Todo esto es haciendo un estudio de cada instalación, de cada mejora, vamos. Y, una vez he puesto estos datos, nos iremos al resultado. Esto es un dato muy bueno porque aquí vemos el resultado de análisis económico. Con todas las medidas, los años de amortización según las facturas, el BAN según las facturas, el análisis teórico y el BAN teórico. Y, bueno, finalmente, me toca a mí explicar el último paso ya de este programa, que es la generación del proyecto final de todos los datos obtenidos. Entonces, dándole aquí, nos genera un informe de todo el proyecto que hemos metido. Entonces, nosotros aquí ya lo tenemos sacado, nos genera un PDF y vemos aquí certificada eficiencia energética de edificios. Y aquí vienen todos los datos que hemos introducido al principio, como os acordáis, Mecatlón, Avenida Rafael de Barra, todos estos datos administrativos, edificio asistente, tertiario, luego los datos del técnico certificador, la calificación energética, luego el tema de firmas del técnico certificador, luego el anexo. Los anexos vendrán con la superficie, imagen y situación, todo lo que hemos introducido antes. Aquí una pequeña tabla de todas las envolventes térmicas, con todos los cerramientos que tiene el edificio, los huecos y los cernarios, los pone por separado, fachadas y luego los huecos. Las instalaciones, con generación de calificación, generador de refrigeración, todo separado, la iluminación, está absolutamente todo, muy bien explicado, está genial. Y nada, y esto es todo amigos. Espero que os haya gustado nuestra explicación y os haya servido de ayuda, de cara en el presente o en el futuro. Y nada, somos dos alumnos de los Alesianos Carabanchel. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, soy Oscar Rubio y hoy voy a explicar cómo hacer un certificado de eficiencia energética con el programa C3X. Lo abriremos y vemos que hay tres pestañas, Residencial, Pequeño Terciario y Gran Terciario. Como tenemos determinado un centro comercial, abriremos el Gran Terciario. Veremos que tiene cuatro pestañas aquí arriba, Datos Administrativos, Datos Generales, Envolvente Térmica e Instalaciones. Nos centraremos primero en Datos Administrativos. Como ya tenemos el centro comercial guardado, lo abriremos. Y ya tenemos los datos cargados. Podemos ver, es un becalón, donde está situado, que es en esta dirección. Está situado en Madrid, con el código postal correcto que lo hemos sacado del Maps. Lo podemos ver... Mierda, mierda, ¿dónde está? ¿Dónde está el...? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Dónde está el código postal? Aquí. Hola, soy Oscar Rubio y voy a explicar cómo hacer un certificado de eficiencia energética. Lo haremos con el programa de C3X. Lo abriremos y vemos que hay tres pestañas, Residencial, Pequeño Terciario y Gran Terciario. Pincharemos en Gran Terciario, ya que se trata de un centro comercial que tenemos determinado. Bueno, se abre vacío y vemos que tenemos datos administrativos, datos generales, Envolvente Térmica e Instalaciones. Hola, soy Oscar Rubio y os voy a presentar... Joder, os voy a presentar no, os voy a explicar. ¡Hostia puta! Es que es difícil.